Y pasamos a otro tipo de informaciones. Organizaciones que velan por la niñez se encuentran preocupados por la denuncia que hizo el director de migración acerca de un notario que extendió más de 400 permisos para que niños y adolescentes salieran del territorio nacional. Cuando un notario o notaria hace demasiados permisos para salidas de menores, nos llama la atención. Según el titular de migración, se ha iniciado una investigación contra de un notario que avaló 467 permisos para que niños y adolescentes salieran del país. Los numerosos permisos ponen en duda si se trata de un flujo migratorio descontrolado o de una red de traficantes de personas. Ambos escenarios preocupan a organizaciones que velan por los derechos de la niñez migrante. El hecho de que una sola persona haya autorizado la salida de más de 200 niños, o sea, eso no es razonable, no se logra entender, al menos que el negocio de este notario sea justamente eso. Pero la niñez, por estar en su etapa de desarrollo, contempla mayores riesgos. La migración irregular de la niñez obedece a tres causales. Violencia, pocas oportunidades de empleo y educación, además de la falta de conciencia de los riesgos de la migración irregular. En su mayoría, los menores de edad tienen como destino a Estados Unidos. Durante el trayecto, sus derechos son vulnerados. La decisión de migrar no depende de ellos, sino de los padres de familia. Porque las niñas y niños no toman ellas la decisión de migrar. Es una decisión que la toma una persona adulta. Y sucede que muchas veces los jóvenes, cuando sus padres se han ido por la vida irregular también, lo primero que les hacen es prometer que los van a llevar. 3.807 niños y adolescentes retornaron a El Salvador de enero a junio de 2019. En los últimos 18 meses, las cifras de niñez retornada se han incrementado hasta un 60%, debido a las caravanas que partieron del territorio nacional en Búzano por venir en Norteamérica. Por ello, las organizaciones como EDUCO están ejecutando diferentes proyectos para prevenir que más niños se expongan. El proyecto Confío está implementando acciones enfocadas a reducir estos índices de migración, pero también queremos generar conciencia en los padres que también en nuestro país hay oportunidades. Y la intención es poder generar un arraigo a los jóvenes para que también identifiquen que aquí hay otras opciones y que la migración irregular no es la mejor opción que ellos tienen. Migrar es un derecho humano que no se puede restringir, pero es responsabilidad de los padres de familia no exponer a sus hijos a peligros innecesarios, como violaciones, narcotraficantes, prostitución o incluso la muerte. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!